La presentadora no lo pude creer. Es innegable que María Teresa Campos fue una figura icónica en la industria, dejando su huella en la historia. Si bien durante las últimas semanas su nombre apareció en todas las revistas por su delicado estado de salud, ahora ha vuelto a ser noticia debido a una conmovedora historia que la conecta con Carlos Sobera. Uno de los primeros programas que ofreció la posibilidad a sus espectadores de encontrar el amor fue una carta. Para Teresa, El programa presentado por la periodista unió a muchas parejas y marcó un antes y un después en la televisión española. Desde entonces, son muchos los espacios que se han dedicado a encontrar el amor a sus concursantes. El más exitoso de los últimos tiempos es First Dates, que de forma inesperada se vio conectado al de María Teresa Campos. Durante un episodio del programa dirigido por Carlos Sobera, un joven participante reveló que sus padres se conocieron gracias a una carta para Teresa. Estoy en este mundo gracias a María Teresa. Bromeo. Además, el chico aseguró que por la unión que creó la presentadora de televisión, sus progenitores crearon una hermosa familia con cuatro críos. Así, el participante acudió a First Dates para intentar encontrar un vínculo similar al de sus padres. Este hecho sin dudas demuestra la importancia que María Teresa Campos aún tiene para sus seguidores y cómo sigue, influyendo en las vidas de varias generaciones a pesar de no estar en la pantalla chica. Último parte de salud. En cuanto a su estado actual, aunque las últimas noticias fueron duras, el entorno de María Teresa Campos asegura que cuenta con todo lo que necesita para su comodidad y calidad de vida, incluyendo el apoyo de personal altamente capacitado.